Información ahora de último minuto, nos vamos de inmediato al gran polo patriótico a escuchar al presidente del PESUD, Nicolás Maduro. Yo he visto la campaña en Bolivia, ¿la han visto? Así es, gracias Barry por este nuevo contacto informativo. Nosotros continuamos acá en esta clase magistral para los candidatos y candidatas del gran polo patriótico. Vamos a escuchar el sonido del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Una cosa importante de la campaña que yo propongo, no sé qué le parece a Dios dado. ¿Qué le parece a Tania, Silvia, jefa de estrategia? ¿Qué cargos que tienes tú? El secretario del comando, el secretario ejecutivo, Héctor Rodríguez Castro. Yo creo que hay que promover debate de candidatos. Es una idea, pues yo se las dejo ahí. Por ejemplo, la lista nacional, un programa donde esté Dios dado, esté Silvia. Ah, Silvia, la lista, los primeros cinco. Este Dios dado, esté Silvia, esté Tania, Iris y Jesús Faría. Por ejemplo, por ejemplo. Y de los partidos de la oposición, esté Claudio Fermín, esté Timoteo Zambrano, esté el Partido Acción Democrática o Bernabé Gutiérrez o cualquier otro candidato. Este del partido de oposición Javier Bertucci, esté Henry Falcón. Un debate transmitido con todas las medidas de seguridad, el distanciamiento social. Un debate, se fijan cuatro temas claves, pa, 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 el debate. Y ustedes lo hagan en los estados. Y ustedes lo hagan en los circuitos. Debate, se dan por una radio y ponen parlante en todo lado un debate. Pues eso enriquece, eso fortalece. Y como nosotros estamos buscando es la verdad y hablando con la verdad, bueno, eso nos va a dar grandes resultados. El debate libre. Las elecciones son el 6 de diciembre. Así ha sido fijado. Las elecciones por constitución tienen que ser este año. La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela. Pero es imposible, porque es un mandato constitucional. La constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. Y el único que elige el poder legislativo en Venezuela es el pueblo con su voto, con su soberanía. No es Donald Trump quien dice quién es la Asamblea, quién es el presidente, ¿no? No es Iván Duque, no es Jair Bolsonaro. Es el pueblo que va a votar. Quien fijó las elecciones para la mejor fecha dentro del año 2020 fue el poder electoral. Y yo lo dije en estos días, imposible. Pidan lo que ustedes quieran, pero no pidan lo imposible. No nos pidan violar la constitución. Es un mandato. Eso está claro. Garantías electorales en Venezuela sobran. Hay suficiente. Hay suficiente. Y nosotros tenemos que dar cada vez más garantías. Y ustedes, muchachos, muchachas, compañeros, compañeros, conviértanse en los cumplidores de las garantías electorales. Tenemos que cumplir las garantías electorales en todo el país, en todos los circuitos, en todos los estados. Cumplir las garantías electorales. Es muy importante que ustedes lo hagan verdaderamente. Fíjense ustedes que nosotros queremos, y así el Consejo Nacional Electoral lleva el control y la rectoría de las personas y de los organismos que se van a invitar, Dios dado, como acompañantes electorales. Ya han ratificado, me informan muchos organismos, y la Unión Europea lo está pensando. Nos estaba pidiendo algo imposible. Suspender las elecciones constitucionales obligatorias del año 2020. Yo le planteo a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones, que tengamos diálogo permanente como lo estamos teniendo, y que lo piensen mejor. En Venezuela va a haber elecciones, en Venezuela va a haber una nueva Asamblea Nacional, y ustedes, como Unión Europea, no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump de intentar sustituir los poderes públicos de Venezuela. Por favor, un poco de realismo político, un poco de realidad política, un poco de real política. Es mi mensaje a la Unión Europea, para que, bueno, lo piense bien. Amanecerá el año 2021, amanecerá el año 2022, amanecerá el año 2023, y así seguirán los años, Unión Europea. Y aquí estará esta fuerza revolucionaria gobernando Venezuela democráticamente. Aquí estará este liderazgo gobernando Venezuela democráticamente. Y ustedes solo van a escuchar a una minoría de la derecha extremista venezolana por orden del gobierno de Estados Unidos. Es una reflexión que yo hago, Héctor. Héctor ha estado en contacto con la Unión Europea, ha tenido varias reuniones, llamadas telefónicas. Ustedes van a seguir, Unión Europea, pegadas al guión maltrecho y derrotado, fracasado de Donald Trump contra Venezuela. ¿Van a seguir escuchando solamente al sector extremista de una minoría de derecha en Venezuela? ¿O van a escuchar a un país entero que tiene una diversidad de voces? ¿O se van a atrever a escuchar y a respetar la voz de las fuerzas bolivarianas, que en Venezuela somos mayoría? Bueno, es una reflexión que yo dejo ahí. Es una reflexión que hago y dejo hoy, día en que la Unión Europea tuvo una reunión, sacó unos twitters, sacó unos comunicados. Y, de verdad, nosotros queremos tener buenas relaciones con la Unión Europea. Pero desde Washington no los dejan. No los deja el Departamento de Estado, no los deja Donald Trump, no deja a los gobiernos europeos actuar de manera libre y soberana para tener buenas relaciones con Venezuela. Y se han estrellado, les vendieron la idea en el 2019 de que esto era rápido y la Unión Europea se estrelló en la política de Trump. ¿Van a seguir ustedes fracasando con la política de Donald Trump? Allá ustedes. Nosotros estamos aquí con buena intención, buena voluntad y con ganas de hablar, con ganas de entendernos. Y ojalá ustedes manden, si nos pueden mandar una supercomisión a las elecciones de Venezuela, manden una comisión en privado. Si quieren ver la verdad, manden una comisión en privado. Nosotros lo vamos a atender muy bien. Y ustedes podrán ver la campaña electoral, las elecciones, podrán ver la verdad de Venezuela que no les permite el gobierno de Estados Unidos ver. Bueno, candidatas, candidatos, 554 candidatos, 90% son nuevos, renovación total, se impone la renovación, el cambio. La mitad mujeres, 40% jóvenes, menos de 40 años. Así que me parece extraordinario que nosotros estemos en este proceso de formación permanente. Y que el centro de nuestros diputados y diputadas sea la formación, formarse para ser los mejores legisladores, las mejores legisladoras. Formarse para ser los mejores parlamentarios, para orientar a nuestro pueblo. Un nuevo liderazgo va a ver surgir Venezuela de las elecciones de la Asamblea. Se convertirá la Asamblea Nacional en el epicentro político de un nuevo liderazgo de todo el país. Todas las voces se escucharán ahí, todas las caras representarán a una Venezuela que es diversa, que es plural. Estoy seguro de eso. El que no esté en la Asamblea Nacional se secará. El que no esté en la Asamblea Nacional desaparecerá como polvo cósmico de la política nacional. Por eso yo pienso estar todo el tiempo ahí, en las interpelaciones, en los debates y ponerme al servicio de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a ser el epicentro político de una nueva política en Venezuela. De una renovación de la democracia y de grandes cambios que vienen para nuestro país. Eso va a ser la Asamblea Nacional. Y vamos a estar felices de ver el debate democrático, diverso, plural. El que no vaya a la Asamblea terminará siendo polvo cósmico y desaparecerá por entre las nubes. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Bueno, excelente jornada esta. Ahora vamos a escuchar las opiniones de varios voceros. Tenemos a Luis José Marcano. Escuchábamos al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuevas propuestas se dan en este clase magistral. Se trata entonces de la propuesta de un debate político, tanto de candidatos de la oposición como de candidatos del gran polo patriótico. Y se ratifica que el 6 de diciembre se dará estas elecciones parlamentarias, dando también cuenta y respaldo a la Carta Magna. Con esta información vamos a volver contacto al estudio. Adelante. Gracias.